Difícil mantener o tener a un hijo, sobre todo como padre soltero o soltera. De cualquier forma, van a crecer los jóvenes y necesitan su privacidad. El doctor Robert Bravo esta mañana nos ayuda a entender un poco cuánto de privacidad hay que darles, a qué edad, doctor. Porque uno siente como papá que no está interviniendo lo suficiente de pronto. Creo que los cambios a los que los muchachos exponen a partir de los 12 o 13 años, es natural que los muchachos se aíslen un poco, quieran un poquito pasar más tiempo solos para descubrirse. Recordemos que los cambios físicos como emocionales e intelectuales los llevan a los muchachos a cuestionarse una serie de cosas. Y probablemente necesitan un poco de tiempo para preguntarse por qué existen, qué quieren en la vida. Son situaciones un poco filosóficas, pero que de alguna manera los lleva a ellos a preguntarse y también a descubrir un poquito su fisiología. Pero privacidad, o sea, el momento que ellos dicen, ok, yo me quiero descubrir a mí solito, yo lo mío, y esa privacidad se convierte en aislamiento, ¿no es cierto? Bueno, podría ser el aislamiento es cuando obviamente él pierde el contacto con todo. Con todo. Con la gente que está alrededor de ellos. Ahí yo represento un peligro, porque definitivamente si hay un aislamiento radical, pueda que él esté pasando por una depresión, o una ansiedad, o tenga algún tipo de acoso en la escuela, que de alguna forma está asustado, está presentando una situación de temor. Pero que no nos deje ni siquiera ver las calificaciones, que no nos quiera contar a qué universidad lo aceptaron, que no nos quiera decir si tiene una noviecita o no, aunque nosotros quisiéramos aceptar y que venga la noviecita a la casa. Yo creo que hay una situación que es importante, Gaby. Los padres somos los que tenemos que promover eso. Yo veo muchos muchachos que se aislan demasiado porque los padres o son demasiado críticos, o no aprenden a escuchar, o están permanentemente llamando la atención. Entonces yo creo, fehacientemente, y lo he comprobado en mi trabajo, es que los padres tenemos que dar confianza a nuestros hijos. Tenemos que darle información adecuada y la confianza necesaria como para que nosotros seamos el primer recurso con el que al adolescente cuente cuando él está pasando por problemas. Eso me encanta, porque fíjense que a veces uno como papá descubre cosas, y luego ahí va y enfrenta al niño, a ver, ¿qué es esto? En lugar de decir, esperarse, porque va a haber un momento en que le quieran decir, ¿no es cierto? Hay que calmarse un poquito. Yo creo que hay que calmarse y entender. Un padre empático es un padre que entiende a su hijo que está pasando por una situación de descubrimiento, que todavía no es un experto. Tiene el deseo de aprender muchas cosas, pero no tiene la experiencia que tenemos nosotros. Entonces, esa combinación es perfecta, de la experiencia del padre y esa iniciativa que tiene el adolescente. Entonces, si ambos, obviamente, aprendemos e enseñamos a nuestros hijos a regular esa iniciativa que tiene, esa vehemencia que tiene, con esta experiencia, será una combinación perfecta. Entonces, el diálogo es muy importante. Pero, doctor, usted lo dijo, el padre de familia tiene que abrirse, relajarse y poner la mesa para que vengan y le cuenten y se abre la privacidad. Sí, definitivamente. Si no, va a perder usted como papá, va a perder al hijo. Muchísimas gracias, doctor.